Aunque es muy controversial el tema de la brujería, la ciencia médica a veces no tiene la capacidad para diagnosticar enfermedades por demás extrañas y que incluso de la noche a la mañana terminan con la vida del que la padece. Lamentablemente es el caso de una bella actriz que pierde la vida de forma bastante dolorosa. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces hoy te cuento que hubo un trabajo muy negro para una gran actriz del cine y televisión de la época de oro. Su nombre completo es Susana Irma Lozano González, mejor conocida como Irma Lozano. Nace en la ciudad de Monterrey y en una familia de clase media, la cual le inculca una buena moral y principios firmes. Cabe decir que siempre fue una mujer recta, honesta en todos los aspectos de su vida. Esta situación incomodó a algunas personas que no pensaron igual que ella, por la envidia o por dinero. Siendo adolescente, se gana una beca para estudiar arte dramático en Bellas Artes. De ahí parte su carrera artística en Ciudad de México. Pero centrémonos en las artes oscuras. Primero síntomas, pierde el sentido del gusto. De ahí empieza a hacerse análisis médicos de todo tipo. Sin embargo, ninguno de ellos arrojaba anomalía alguna. Pasado algún tiempo, Irma comienza a tener lesiones en lengua y paladar. Lo que la llevó a comer todo el alimento molido. Pues se dice que los dolores eran insoportables en su boca. Seguidamente, empieza a perder el habla, pues su músculo lingüístico se queda sin movimiento. Para entonces, los médicos seguían haciendo estudios, los cuales seguían arrojando que doña Irma no tenía nada. En una información periodística después de la muerte de esta gran actriz, se comentó que había sido víctima de un trabajo de brujería. Pues ella había ganado el juicio de una propiedad a familiares lejanos. Situación que los llevó a hacer trabajos para que su boca quedara completamente destrozada y deforme. Irma Lozano pierde la vida un 21 de octubre del 2013. Los médicos tuvieron que dictaminar que su muerte fue a causa de cáncer en las glándulas salivales. Sin embargo, esto no fue cierto. Zumbaño Esto fue el Búnker del Recuerdo Nunca más ¡Suscríbete al canal!